Hola que tal, aquí el BNR reportándose Oigan, ¿recuerdan que el año pasado un heroico del Free me retó un PvP en el Cotsito? Uy papi, ¿sabes lo que acabo de activar, no? Escucha Bueno, pues resulta que me pidió revancha, pero esta vez en el Free Él en computadora y yo en celular Así que le acepté a pesar de nunca haber jugado Free Fire y ni siquiera haber practicado ¿Quién ganará este duelo? Averígualo a continuación Amigos, antes de comenzar con el video quisiera decirles que ando muy muy feliz Porque el día de ayer más de 20 seguidores canjearon totalmente gratis sus Codepoints en mi tienda Si tú también quieres canjearlos, ve al enlace de los comentarios y empieza a generar tus puntos Ahora sí, corre video Ya, escúchame ¿Ya estás preparado? ¿Estás listo? No, mano, yo como te digo Ni sé cuál es mi HUD Pero dale nomás Escúchame La primera ronda que hay en Free Fire Cuando juegas PvP La primera es a pistola Hay una pistola que se llama Desert Desert Eagle Así se llama Con esas juegas La primera ronda La segunda La .50 para la gente que juega a COD La .50 es la de Desert Eagle ¿Ya? Esa, la .50 ¿Ya? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Dale nomás mi querido Ya Después le das cualquier arma Cualquiera Si quieres me sacas la de Rambo cualquiera Así que espada te dudo, 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 dudo Ahí te va a aparecer P, no te aloques ¿Ya? Es la tercera que te aparece Compras casco Una pared ¿Dónde compro? No, yo no quiero pared Esas mariconadas no Pero te va a ayudar la pared Oh, ya Compras la pistola Y compra Yo tengo pistola Pero ¿Por qué no puedo apuntar, hermano? ¿Por qué no puedo apuntar? No, con la pistola no se apunta Juegas nomás así en Uy, pero para correr Tengo que mantener presionado, ¿no? El No, una vez nomás No, me entiendes ¿Cómo que? ¿Cómo que mantener presionado? O sea, yo juego con el Joystick, hermano Me eliminaron, hermano ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? El juego, el juego Porque soy bueno Me dijo Ah, no, este es bueno Este le va a ganar al bot Ya Me mató Y ahora sí Agarra el arma que tú quieras, amigo Yo no La UMP dice que es buena, ¿no? Ya La UMP La MP5 también puede ser Yo voy a ir con escopeta, ¿ya? No, te voy a jugar con Desert de nuevo Tú juegas con pistola, pues Si eres tan bravo Ah, ¿quieres que te juegue con pistola? Ya Cómprate ahí tu chalequito Tu zonguito ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya Acá Claro, te bajas Tienda 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 Chaleco Antibala Ya no puedo, ya, hermano ¿Por qué? No sé Desapareció Hay un tiempito Hay un tiempito Hay un tiempito Ah, lo sé, tú tienes chaleco encima Ya, está bien, hermano Yo tengo chaleco Me lo saco, P, si quieres ¿Puede ser? Yo te voy a sacar ¿Dónde está? Espérate, espérate Aguántate Uy, ya Aguanta Uy, no, espérate, espérate Mi mapa ¿Qué fue? Ah, su madre Ah, la madre Pero salte, acá Es acá, acá, acá En la pista Como verdadero Verraco A ver Espérate ¿Está más duro? Aguanta, mamá Te estoy dando chance, ¿eh? Te estoy dando No te estoy dando Ni un tiro, ¿eh? No, sí, había Mira, acá no hay deslizarse ¿Qué, hermano? No, hay, pe Primera sangre Listo, ya está ¿Qué me has matado, hermano? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida? ¿Con pistolitas? 500, pe, 500 500 de vida te he puesto Ya, peate, peate Ya, elige, elige tu arma ahí Estoy jugando sin paredes ¿Quieres que te juegue con paredes o no? No, ese bueno Lo odio Por eso odio el juego ¿Por qué? Oh, paredes, hermano Es un recurso, hermano Es un recurso ¿Qué tienes? No, mano En la vida real no sacas paredes, hermano Al toque, ahora sí Saca piedra nomás, dices Claro, que tú chairas Y ahora sí Párate duro ¿Dónde es? Puta ¿Dónde? Ah, ya, ya Sin paredes Te estoy jugando, ¿eh? Uy, no Uy, ya De rusheo Este se llama el rushe insano No Primera sangre Por lo menos, papi Te vas a llevar de mí, papi Una por lo menos Por lo menos una Una nomás Te vas a llevar de mí Está bien, está bien ¿Ese día cuántos te saqué yo? Te saqué varias, hermano Ah, ya, ya Claro, la primera vez que estaba dando Sagi Dije, no, ya Voy a hacer una para el video Y te saqué nuclear, ¿te acuerdas? Dije, ¿te quién activó la bomba? Ah, la bomba de... Compré dos veces, hermano Eres bruto, fe, hermano Y ahora sí ¿Dónde estás? Tú estás con escopeta, seguro, ¿no? No Estoy con SMG Ah, ah, de frente Carpeche Si no tienes vida Te curas, hermano ¿Cómo me curo? No tengo casco No tengo chaleco Primera sangre Habla bien, hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves la jugabilidad? Hasta las patas ¿Pero qué puedo hacer, hermano? Ya, yo ya tengo todo Excepto... ¿Ya está? ¿Ya está preparado? HP 500 500 Ya, supongo que ya está, hermano Ese debe ser 28 balitas, nomás Acá es puro salto, nomás Lo que no me gusta Es que tengo que... Este retroceso no me gusta, hermano El que es mirando a la cámara ¿Cómo apuntas de espalda? Ya mucha vaina, ya ¿Cómo apuntas de espalda? No apuntas, pe No, no puedes, pe No puedes apuntar a él ¿Qué lo que haces, ah? ¿Están bravos? ¿Se voltea de Garena? ¿Se voltea solo, pe? I-Code Mobile de Garena ¿Sabías, no? I-Code Mobile de Garena ¿Sí? Sí ¿Están bravos? Hoy no me sale el botón de apuntar Vala bien, mano ¿Cómo me curó? No se puede curar ¿O sí? Que tape, la cura Le das en la cura Aguanta, pe, mano No sabía Porque se puede curar Primera sangre Ya está No, no, no sabía No había visto el botón de curarla, hermano Ah, no la habías visto, dices No, no, no ¿Cuándo? Ay, hacía casi Pa 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 Ah, casco No tenía casco, mano Hala bien No, pero es un casquito P de frío Hala bien Y tus honguitos Y tus honguitos ¿Honguitos para qué? Ya tú sabes, ya Hala bien Para que vaya Pero recontra Stone No te dejes Tampoco, ah Si te dejas No, no me estoy dejando ¿Ah, quiere que te juegue a mi nivel? ¿Ves? No puedo apuntar de lejos ¿Ves? ¿Te das cuenta? No puedo apuntar de lejos No me sale el botoncito apuntado Me llega ¿Con qué estás? Con la MP50 Creo Aguanta ¿Qué es esto? Está un poquito No No, se me buggeó Me corro Me corro Aguanta ¿Cómo me curo acá? Ah, hermano Ya te vi ya Oye, pero si me muero Tengo que estar quieto Para curarme Ya espérame Que me cure, man ¿Te quieres curar? Claro Así como te estás curando tú Yo me meto mi curación, pe Yo me reparo Me reparo mi chaleco Pero tú estás en compu, pe, mano No seas loco Igual es No es igual Es más difícil jugar en celular Es más difícil jugar en PC Perdón Sí, pero te estoy diciendo Que es más difícil ¿Qué es esto, hermano? Primera sangre Qué feo Tengo que saltar para matarte, hermano Bueno, ¿cuánto vamos? Tres estrellas Tan bravo Te quedas ahí, ¿eh? Bueno, espérate ¿Con qué arma puedo apuntar? Dime ¿Con qué arma puedes apuntar? Con la MP5 Con la UMP Con la King's Fisher Pero esas no son armas de PVP Bueno, la UMP sí La MP5 también Con la MP40 No puedes apuntar Ya Están bravos los de Free Fire Ya Ya Dice que no hay paredes Ah, no he puesto paredes Mejor, hermano ¿Cómo hacer paredes? Estamos jugando con... En aduanas En aduanas En aduanas Cuidado, cuidado Si te caes o mueres Yo como sé si... Ah ¿Dónde estás? Es que hay mapa Pero el mapa está donde yo No te escucho Yo te vi ya, hermano Ah, estás ahí Estás viendo tu lote Mi vivienda No, mano No salió, no salió mi bala Se me buggeó Seguramente no Ahí está, mano Muy bien Ya ¿Cómo sé si... Si estoy a full de todo? Ya no compro nada, pues Ya no Cuando ganas Se recupera todo, ¿no? Claro, pe Te dan más plata Te dan más plata Claro, pe Ahí te puedes comprar tus cositas Y ahora sí Ya te voy a jugar Te voy a jugar como yo juego ¿Puede ser o no? La cosa es que ya Te hice cuatro kills, mano Cosa que... Ya, ok Y tú eres un proa De Free Fire en computadora Yo ya estoy más que contento, mano No puedo que no Para correr Tengo que deslizar mi dedo Hasta la Bueno, en fin No hay la opción Correr siempre, ¿no? Sí Eh... No ¿Dónde estás? Y ahora sí compare Ya te escuché Uy, ¿por qué no sale? No, no, no Primera sangre ¿Qué arma es esa? Esa es la MP40 4 a 4, mano ¿Quién diría? 4 a 4, ¿no? ¿De frío? Oye, te lo juro por Dios Que yo no juego este juego, mano Ni he practicado Para decir Ya sabes que estoy listo Nada Tengo un judo horrible, mano O te disparo O abro el mapa Una de dos es Son cositas Son cositas, mano Ya un día Teneré un free Pero en celular Como debe ser Un free en celular Claro Igual yo no soy tan bueno, ¿ah? No, sí, ya me di cuenta Pero igual Hace cuánto no juego Será un 3 o 4 Ya, yo soy 1 también 1 o 2 Ya morí Primera sangre Ah, su madre Me llega, mano Son 7, ¿no? Son 7 Son 7 Claro, pe Son 7, no más Yo estoy probando el arma Que más recomiendo La MP40 Vamos a jugar con la UMP, ¿ah? La UMP pega más que la MP40 Pero Tiene un pero, ¿sí o no? Pero Cuando Cuando dejas muy presionada El arma Se abre Se abren las balas Entonces Tiene dispersión Entonces No es que Tienes que apuntar A cada rato Vale, es que no corran Me llega que no corran Tengo que Más Es eso Junto, junto Que no me mates No me mates, no me mates Porfa No me mates ¿Me has matado? Un combo, pe, mano En la mitra Dame pa' curarme, pe, mano ¿Y así? Claro, pe, mano Si más Primera sangre Si no me mates Te metí un cocacho Nomás Ya, pero es una bala No No sé ¿No te acostumbras, dices? Es difícil, ¿no? No, es que No puedo correr, hermano O sea, ya habla Que le he puesto chiquito Déjalo presionado, nomás Presiona una vez Yo no uso ese botón, pe, hermano O es necesario usar ese botón ¿Para que corra, sí, pe? ¿Para que corra siempre? Claro Ah, chuma Ya, espérate ¿Dónde está? Controles Espacio de granada Modo correr Clásico O combinado Combinado A ver Ya Claramente Tienes que presionar un botón, pe, mano Ah, ya, ya, ya Ahí está ¿Te mato? Cúrate, 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 cúrate No te voy a matar No, 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 no Acá estoy, mira Ah, tengo que curarme Cúrate, no te voy a matar No te voy a matar Cúrate, cúrate ¿Por qué me sigues, hermano? No te voy a matar Quiero ver cómo te curas No te voy a matar Mira Normal, me matas Yo no quedo mal, mano Ya, ¿qué tiene? No, pe, sí Modo sim ¿Que nada más puedo curar eso? Ah, no, tengo más Muy poquito, mano No me curó nada ¿Ya está? Tienes que terminar el tiempo, pe De curación Y ahora sí creo, ¿no? Te comas la zona Ah, no puedo, mano Ya, bueno ¿Ya? Ay, carajo ¿Ya o no? Como quieras, mano Yo te espero Ah, ya, bueno, ya Tres, dos, uno Primera sangre Uy, no, mano Se hizo cinco, hermano ¿Tú sabes lo que significa eso para mí? ¿Qué significa? Es un mensaje para toda la gente, amigos Que juega a Cosmobile Amigo, amiga Si tú nunca has jugado Free Fire en tu vida Y le vas a jugar un PvP a alguien que juega Free Por años En computadora Yo no estoy jugando Serio, dices Como juego, ¿ah? No Ah, ya No, te juro O sea, que el video de qué se trata De que De la revancha, hermano No, yo tampoco te jugué a full en Cosmobile Yo tampoco te jugué a full Yo pensé que estaba mostrando Es revancha nomás Es una revancha igual, pues sin preparatoria, ¿no? Para que la gente diga de que no Que fue injusto Ya, pues, hermano Eso es injusto A la de cadera ¿Cómo llega tan lejos, hermano? No puedo correr, hermano Primera sangre Ya, mano Está bien Te quedaste metido, mira Se la vio, se la vio Está bien, mano Está bien 7 a 5 No me quejo, hermano 7 a 5 Para tu primera vez está bien, hermano Para mi primera vez Ni siquiera Contra tía A mí me mató Me mató el juego a la primera Allá Claro, pues Ya, bueno Ya, quítame uno, pues 7 a 4 Por bueno, por bueno, pe Está bien, hermano Ya, cumplía No pueden decir que no cumplís Cumplí Está bien Para toda la gente que dice No, pe, pero ahora juega en su cancha Ya, mano Jugué Me hubiera gustado que sea PvP a celular Pero jugué, hermano Está bien Yo te voy a jugar a celular Te juego más tarde si quieres a celular Ya Está bien, hermano Está bien Listo, muchachos Ya quedamos Cumplimos, ¿ah? Para la gente que pedía su PvP Ahí está Ya está, ya No se arrugó Ahí está No se arrugó Jamás Jamás Siempre parado Parado sin polo Siempre parado sin polo, mano Como debe de ser Como debe de Shrek Y no va Shrek Ya pues, chicos Muchachos, nada Espero que les haya gustado el video Dejen su like si les gustó Comenten A ver qué les pareció Fue justo, injusto Me falta o no me falta Me pongo a practicar Free Fire O mejor me quedo en el COT Ya depende de usted, muchachos Gracias a Gerardo Por su tiempo A ver si que te quedes Mano En el Free ¿Ah, sí? Vamos a ver Si gente quiere que me quiera en el Free Me pongo a practicar Si no Seguimos en el COT Dale, papi Ya, nada muchachos Esto ha sido todo por el video Nos vemos en el siguiente video Chau, chau